La idea es que desde la tienda que tenga más cerca de su casa pueda hacer transferencias de dinero. Funciona como una recarga telefónica, solo que puede utilizar los fondos para diferentes fines. Las personas pueden realizar transferencias hacia otras personas con teléfono celular. Además de eso, pueden hacer retiros y pueden hacer acreditaciones de dinero electrónico. Para poder movilizar electrónicamente sus créditos, para poder abonar o facturar a través electrónico, para poder garantizar cualquier tipo de transacción. El Salvador es el primer país en Centroamérica que implementa este mecanismo. Hace dos meses fue aprobada la Ley de Simplificación Financiera, que permitirá que más servicios de este tipo puedan implementarse. Microseguros, microcréditos, para el sector agropecuario, la posibilidad de obtener un microcrédito agrícola contra desastres naturales. La empresa Móvil Money espera cerrar el año con una inversión superior a los 7 millones de dólares. Con imágenes de Everaba, los informó Crisia Recinos.